Ahora sí, con tu que parecido estaba Otro día en el desierto Me encuentro a nadie abierto Para ver a nadie que le decimos mal Se vació la catiflora, mi meloclora la adora Y la trúcula me la conmigo en paz Vivimos en la pavada y nosotros nos amamos Ahora sí, con tu que parecido en la tierra Somos los desesperados, los que hemos demostrado Porque no nos queda otra vez Quizás no quiero darte cuenta Ni enterarme más de lo debido Y terminaré herido Porque había hipotresía, un alcanzo por la vida Sé que no está bien, pero es mejor así Nadie nunca da por nadie Volverá a expresarme Ese es mi destino Esto no es para mí Tampoco para vos Nos merecemos algo tan distinto ¡No sé qué aspectos más de lo debido! ¡Vamos y así, con tu que parecido en los кровios! ¡Gracias! ¡Gracias, chao!